No más podrá Bien Y yo dije yo necesito Volver A grabar esta palabra Ve compartiendo Hay una transmisión en vivo Hay una palabra que necesitamos Escuchar Hay una palabra Yo no sé si Le estás esperando O no sé si le has preguntado a Dios Dios mío hay cosas que no Entiendo Dale a compartir Para que alguien se active Aleluya Bendecimos el nombre del Señor Bendecimos al Señor Aleluya Oye como dice esta canción Que me falte todo Menos tu presencia Que me vayan todos Menos el Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo jamás podrás lograr Que yo dejé de adorar y glorificar Me parezco a mi papá Me parezco a mi papá Libro de Lucas capítulo 11 versículo 1 Dice que un discípulo Dice que un discípulo Le dice a Jesús Enséñanos a orar Porque Juan el Bautista Les enseñó A sus discípulos A orar Jesús le dice Cuando vayan a orar Van a comenzar diciendo Padre nuestro Que estás En los cielos En otras palabras Se van a identificar En el mundo espiritual Y le van a decir A la hueste de las tinieblas Le van a decir A los principados Yo voy a hacer guerra espiritual Yo voy a pelear Pero yo no estoy sola Yo tengo un padre Que me defienda Hablábamos Y decíanos Que hay hijos Tuyos Que se parecen a su papá Solamente tú lo pariste Solamente fuiste La portadora de vientre Pero son igualitos En carácter En ojo Con mirada Se parecen a su papá Jesús Te hizo a imagen Y se me cansa Tú tienes Un padre Hay mucha gente Que dice Yo no sé Cómo tú soportas Yo no sé Cómo tú aguantas Yo no sé Cómo tú resistes Tanto Los fariseos Eran ahí Encima de Jesús Lo atacaban Lo perseguían Dudaban De que Él era hijo De Dios Pero Jesús ¿Sabes qué? Tenía el carácter De Cristo De su papá Tú te pareces A alguien Te pareces A tu papá La gente Se pregunta Lo que tú aguantas Yo no lo puedo aguantar Lo que tú resistes Yo no puedo resistirlo ¿Tú sabes por qué? Porque te pareces A alguien Ay Dios mío Cómo es que tú Me has soltado la toalla Me parezco a mi papá Cómo es que tú Soportas Esa batalla Hay cosas Hay cosas Que tú pasas Que si le pasan Al vecino tuyo No la van a aguantar ¿Tú sabes por qué? Porque te pareces A tu papá Al diablo Tienes que decirle Bien claro La cruz No acabó con él Los latigazos No acabaron con él La crítica No Acabó con él Dice la palabra Que nosotros somos Hechura Sucha Se me cansa Sucha ¿Sabes qué? Te pareces a alguien Se pareces a alguien Dile al diablo Tú no vas a acabar conmigo Tú no vas a acabar conmigo Yo me parezco a mi padre Yo me parezco a mi papá Tú querías sacar a Jesús Fuera del mapa ¿Sabes por qué? Ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Esa prueba no va a acabar contigo Dios mío Te pareces a tu papá Mira si tú no hubieses Soportado Lo que tú estás soportando Hace rato Dios te lo había quitado de encima ¿Sabes por qué? Tú tienes la semecanza de alguien Tú tienes el ADN de alguien Tú no te pareces a cualquier persona Tú tienes soporte Tú tienes resistencia Los discípulos se asombraban Y Jesús le decía a los discípulos ¿Saben qué? Ustedes harán más cosas De las que yo estoy haciendo ahora Tú puedes soportar Tú puedes seguir Densi Dios mío Esta batalla que se me levantó nueva He recibido llamadas He recibido textos De personas que me dicen Densi ya yo no puedo Densi ya yo no aguanto Se me levantaron en el trabajo Se me levantaron en la casa Yo tengo guerra Me siento presionada Tú te pareces a alguien Alguien que no soltó la cruza Alguien que no soltó Cuando lo atacaron Alguien que cuando Cubaza Ay, ay, ay Lo entregó No lo ofendió No le impidió Explicación ¿Juda por qué hiciste eso? ¿Juda por qué me entregaste? Solamente le dijo Oh con un beso Entrega acá a tu maestro Tú tienes el ADN de Cristo A mí no me digas que tú no puedes A mí no me digas Que ya no aguantas más A mí no me digas Que qué tú vas a hacer ¿Sabes por qué? Porque tu papá es Cristo Puesto los ojos en quién En tu papá ¿Sabes quién es tu papá? El autor Y el consumador De la fe ¿Tú sabes algo? En la palabra Se conoce a Jesús Como Con muchos nombres Y se le conoce Como el león De la tribu de Judá ¿Tú sabes lo que es un león? Un león cuando Ruque Su ruquir Se escucha a distancia Yo vine a decirte Yo no sé Si estás peleando Una guerra Y tu familia No está aquí En el país Si estás peleando Una batalla Dios te dice Hoy comienza A ruquir Comienza a adorarme Comienza a glorificarme Comienza a decirme Que eres santo Yo estoy hablando contigo Tú que me estás diciendo Daisy Dios mío Oye Dios mío Es que yo siento Que no puedo ¿Cómo que tú no puedes? En el Golgota Jesús Le digo a su papá Esta cruz Está pesada Quizás le has dicho A Dios Esta batalla es fuerte Esta crisis económica Es que yo no la aguanto Pero ¿Sabes qué? Jesús le digo Que se haga tu voluntad Que no se haga la mía Porque yo quisiera Sortar Yo quisiera abandonar Yo quisiera retirarme Yo quisiera No seguir adelante Tú sabes por qué Tú estás siguiendo No se trata de ti No se trata de tu fuerza Es que te pareces A tu papá Cuando alguien te pregunta Mirky ¿Cómo es que tú puedes? ¿Cómo es que tú no te has muerto? Tú le vas a decir Me parezco A mi papá Cuando te preguntan En el trabajo Dios mío Pero a ti te tiran duro Aquí Tú le vas a decir Tengo el prototipo De mi papá ¿Sabes? A mi papá Lo comparan Como la roca ¿Sabes por qué? Porque él es fuerte El que choca con la roca Tiene que frenar Hay cosas Que cuando choquen contigo Se le va a acabar el relajo Dios mío Alguien que agarre esta palabra Cuando tú quieres detenerte Tú pisas el freno Para detener el carro Para detener el vehículo Para detener lo que sea Y cuando alguien choca Con la roca Tiene que detenerse Esa enfermedad Que está atacando A tu familia De generación en generación Cuando llegue a donde tú estás Tendrá que detenerse Esa crisis económica No importa No importa Cuando llegue a donde tú estás Va a tener que detenerse Cuando la gente te pregunte Que cómo es que tú aguantas tanto Le vas a decir Yo me parezco a mi papá Y yo te voy a pedir algo Comparte esta palabra Porque alguien necesita saber Que si su fuerza Si aún está peleando Es porque no se trata de él Es porque hay una fuerza Hay un brazo Que lo tienes sostenido Hay una canción que dice No fue mi fuerza Mi señora Que me libró De estas cadenas Con mi esfuerzo No se trata de tu fuerza Hay una fuerza Que te lleva de la mano Hay gente que quisiera No pararse Hay gente que quisiera No seguir más Pero hay una fuerza Que te eleva Hay una fuerza Que te motiva Cuando la gente te pregunte Que cómo no te has muerto Que cómo no te has detenido Que cómo es que sigue rugiendo Que cómo es que sigue adorando A pesar de la batalla Que cómo sigue predicando Que cómo sigue adorando a Dios Tú le dirás Yo me parezco a mi papá Alguien tiene que compartir esta palabra Compártela con María Con Pedro, con Juan Con amigos en común Y le he dicho ¿Sabes qué? No, no hemos muerto Porque tu papá Es el león De la tribu de Cudá Tu papá no es quien Ay, no es cualquiera Se está hablando de alguien Que nunca ha perdido Una batalla Cuando te pregunten ¿Te pareces a alguien? Le vas a decir Yo me parezco A mi papá